¡Guau! Es completamente posible que obtengas el emblema y recompensas de A1, pero antes querría mirar vuestro perfil para ver qué tan bien puede salir todo. Si os interesa este servicio, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link abajo en la descripción. Gracias a Blazing Busch por patrocinar el vídeo y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, aquí os traigo mi build de día 1, de la incursión raíz de las pesadillas día 1. Voy a mostrar solamente el cazador, solamente un build, la verdad no me voy a liar. Voy a preparar más de un build seguramente, pero siendo sincero, seguramente use esto durante toda la pinche incursión. Así que, al grano, antes que nada, vamos a pasar por la subclase Acechador Nocturno. Esto me permite ser invisible constantemente y no voy a profundizar en cada una de las habilidades, pero la razón por la que la uso es precisamente eso, para hacerme invisible a mí y a mi escuadra si es necesario, con bomba cepo o la caída que te permite hacer invisible al resto de la escuadra. El resto de fragmentos están enfocados en la regeneración de granadas, en sacarles más parte de las granadas, extender su efecto, también debilitar a los enemigos, extensión de la invisibilidad también y tiro en la sombra carcaja de muevevíos. En fin, además de eso, por cierto, como os digo, es para hacerse invisible principalmente y sobrevivir a un montón de cosas. Además, también que permite hacer el trabajo como, por ejemplo, leer o activar símbolos en el caso de que hubiera que hacerlo sin que nadie se tenga que preocupar de nada. Yo lo hago invisible por ahí, la escuadra se dedica a limpiar o simplemente puedo quitar X roles. Hay cosas que solo puedes hacer invisible y esto está genial. En fin, este es mi subfusil favorito, su misión con subsistencia. Principalmente un subfusil con subsistencia es lo que buscas para limpiar bien. Vale, básicamente cada vez que derrotas un objetivo, recarga automáticamente, o sea, no tienes que recargar y puedes literalmente estar disparando infinito sin recargar siempre y cuando aciertes las balas y sean enemigos de poca vida, que puedas ir matando. En cualquier caso, va muy bien. Vale, os voy a mostrar rápidamente el resto de ventajas. Tenemos frenético, otra muy buena ventaja también. Vale, y bebe almas que es la que trae siempre las almas de, perdón, las armas de juramento del discípulo. En fin, es mi arma favorita para limpiar con obra maestra de alcance y cargadora auxiliar. Luego, tenemos a coordenadas cartesianas. Este es mi fusión favorito para causar DPS. No lo tengo con carga automática. No sé si lo tiene, de hecho, este. En cualquier caso, puedo recargar parcialmente deslizándome. Eso no está mal. No lo suelo usar, de hecho. Lo que me interesa es el Borpal. Este fusión causa muchísimo daño, dispara muy rápido y esa es la razón por la que es de mis favoritos. También tiene la obra maestra de tiempo de carga y, la verdad, con esto fundo bastante. O sea, es un arma que no sé cómo causa tanto daño. Es increíble. Luego, Galarhorn para no solo causar DPS, ¿vale? Si no, igual usaría a zorro de escola, sino también para aumentar el daño de los que traigan lanzacohetes legendarios. Como, por ejemplo, temperamental con Borpal. Así es adepto mejor, ¿no? Así que, eso está genial. Y, por cierto, ventajas como causar daño a jefes y demás. Aún tengo que prepararlas, por ejemplo, con este. El caso es que está bien esa combinación. Si fuera legendario, pues temperamental con Borpal, especialización en jefes, no está mal. El lanzaranadas que os dije que podéis farmear, ¿vale? Con esta ventaja que me permite disparar hasta 13 balas seguidas. Ya os lo enseñé el otro día. Como os digo, lo podéis sacar de colecciones hasta obtener el rol que queráis. Cerro de dos colas con catalizador. Hace poco hice un vídeo de lo chetado que está y de lo mejor que está con ese catalizador. Este es otro de mis lanzacohetes legendarios favoritos por la carga automática. Principalmente. Este lineal no me ha ido mal nunca. Claro que no tiene Borpal. Eso es lo que busco en un lineal y aún no tengo el que quiero. Y, bueno, tengo la espada por si acaso. Esta me trae a dar que se carga automáticamente. La verdad me ha ayudado en muchos encuentros. Esta nueva arma, ¿vale? Con apetite frenético. ¿Cuál era la otra especial que tenía? O sí, tiene apetite frenético y demoledor. No, esta me parece que no era precisamente la que buscaba. Esta la utilizo para otra cosa. Tengo otro subfusil de esta temporada que está muy bien. Y, lógicamente, hablando de otras armas, tengo también este francotreador con carga automática y Borpal. Es decir, genial para causar daño. Tenemos también este otro con Borpal solamente. Otro subfusil con subsistencia y frenético. Con daño de vacío, si no necesito. Tengo más energéticas por ahí, pero estoy destacando las que me interesan. Brote perfeccionado por si cualquier cosa... Por varias razones, ¿vale? Principalmente si hace falta DPS a largas distancias. Si falta munición. A veces va bien. Tenemos osteostrica para limpiar también. Va muy bien y causar daño en general. Este nuevo francotreador que puedes obtener actualmente del armero con a la cuarta bala de línea de fuego. Ya os expliqué por qué va muy bien este. Porque es muy bueno. Marchitador, como no. Top, sin duda. Legado es una buena escopeta, aunque después de los cambios que le hicieron a la armazón de postas, no está tan bien, pero ahí está. Y como os digo, tengo muchas más en otro depósito y otra serie de ideas en cuanto a armas. Pero estas son las que seguramente me veáis usar durante casi toda la incursión. Y luego, en cuanto a modificadores. Traigo pila de resistencia. Como veis, resistencia al 100. El resto en movilidad y un poco dividido. No me he enfocado precisamente en los estados, pero resistencia es el único al 100. Tengo localizador de pesada. Dos de ellos y este para que mis compañeros obtengan pesada cada vez que yo obtengo. Lo cual es bien. Luego tenemos este otro con potencia de fuego. Creamos orbes de poder con granadas. Y estos otros dos que hacen que obtengan habilidad de clase con el daño de granada. Para tener esquivar, más invisibilidad a menudo. Y por cierto, con el sexto coyote, que tengo dos esquivar. No es solo para hacerme invisible más a menudo, sino también para recargar automáticamente más a menudo. Me va genial. Hablando del sexto coyote, como veis, lo traigo con dos reservas solares. Como os habréis fijado, el fusión y galarjón solares. Así que eso me va perfecto. Puede que los cambie. Puede que cambie todo, más o menos. Pero principalmente va a entrar con esto. Este otro para obtener resistencia cada vez que te da cargas de armadura. Lo cual se agradece. Dos saqueadores de solar. Para la difusión, para el galarjón. Este otro que era por rellenar un poco. Igual aprovecho algún otro. Y finalmente, aquí tengo dos bombarderos para recargar también la habilidad de clase constantemente. Y impulso de utilidad para consumir la habilidad de clase y ganar más habilidad de clase todavía. Es decir, para tener aún más esquivar. Este lo terminaré cambiando seguramente por el que te permite. Me parece que lo tenemos por aquí. Os lo voy a enseñar. Este de aquí. De hecho, es el que más me interesa. Que cuando se rompen los escudos, aumenta la resistencia. Esto es similar a luz protectora antes de que lo quitaran. Y esto, la verdad, me va bien. O sea, es cuando más lo necesitas, ¿no? La resistencia se aplica ahí y se suele notar. No lo he probado tanto como luz protectora, pero espero que sea notable. Y pues sí, seguramente termine cargando este. Y lo sustituya por este otro. Ya veremos cómo termino haciendo. Pero sí, ese es mi build por ahora. Día uno. No me voy a estirar mucho más, ¿vale? Esas son mis recomendaciones. De hecho, no son mis recomendaciones. Es lo que voy a usar yo y el por qué. Decirme lo que vais a usar vosotros y el por qué. Y cómo no. Como os he dicho. Usaré algún que otro build. Puede que cambie alguna que otra cosilla. Y 100%. Voy a hacer directo. Así que podréis pasarlos por ahí para ver lo que estamos haciendo. Cómo lo estamos haciendo y qué tal va todo. Vale, espero veros ahí. Dicho eso, suerte a vosotros en la incursión. Guías en cuanto pueda. No me metáis prisa con eso. Estaremos haciendo el directo primero y luego lo haremos con calma. Lo de las guías. Dicho eso, bendiciones. Buen día. Mejor semana. Si la vuestra madre la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a ver. Ir a verlo. Adiós. 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 Adiós.